Jueves de romance, ya regresamos Esencia coronada morazán, para los dolores de estómago y menstruales Esencia de menta morazán, reduce la indigestión, la hinchazón estomacal y elimina gases Búscala en tu farmacia Colipax, su anticolinérgico que alivia los síntomas de la colitis Doctor Eduardo Batres, urólogo especialista en cirugía y medicina de vías urinarias Le atiende en cirugía láser, sin herida de próstata y cálculo Detención temprana de próstata, genitales y riñón Problemas de erección, difusión sexual, fuga e incontinencia urinaria Mujeres y niños, no permita que esto le suceda a usted Consulte a su médico certificado Doctor Eduardo Batres, urólogo especialista en cirugía y medicina de vías urinarias Porque su salud es lo más importante Haga su cita al teléfono 24-51-1132 Atendiéndole de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde En Pasaje San Gerardo, Barrio El Pilar, número 1-4 Son Sonate Doctor Eduardo Batres, porque la decisión más correcta es solo la que es correcta para usted Es tiempo de disfrutar, relajarse y botar el estrés Ven y vive una emocionante experiencia a la orilla del mar Aquí en restaurante y hostal Beach Blue Mary Contamos con piscinas para adultos y niños Como las habitaciones, con aire acondicionado Amplio parqueo, seguridad garantizada Y lo que no debe de faltar, nuestro menú a la carta Ofreciéndote variedad de platillos Boquitas, cocteles, mariscos, bebidas frías y calientes Te esperamos Calle La Bocana, Playa Metalillo Haga su reservación al teléfono 24-55-1948 Restaurante y hostal Beach Blue Mary El mejor lugar para disfrutar a la orilla del mar ¡Ey, maestro Chamba! ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Por qué me anda comprando los materiales en otro lado? No fui yo, ingeniero, fue nuevo ¡Ah! Entonces dígale que nosotros compramos en Ferretería La Industrial Con buenos precios en láminas, cemento, madera, puertas, polines Y todo lo relacionado en ferretería ¡Dale la dirección! Ferretería La Industrial Frente al Seguro Social de Son Sonate Siento el colon irritable Dolor abdominal y gases Ya no sufra más por los síntomas de la colitis Colipax, el medicamento que alivia el colon irritable Cólicos abdominales, gases y el colon inflamado por estrés El tratamiento indicado para la colitis Tu antiespasmódico anticolinérgico Lea las presentaciones del medicamento o consulte cosmético En la radio hay un pollito ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Mi amor ¡Un audio de papá! Barón, motocicletas y automovilistas Tenemos luces para placas Chalecos reflectivos Cinta adhesiva Cinta adhesiva 3M reflectiva Y cintores de simbolitas Por el reglamento Barón, siempre pensando en usted Barón, accesorios para vehículos y electrónica Contigo el parqueo del Super Selectos del Centro en Son Sonate Estamos de vuelta Jueves de Romance